¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Esa es una tildar, ese hombre. Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Me he visto estar nuevamente con, bueno, entrevistar por segunda ocasión a una gran actriz. Empiezo con las damas. Más de 15 telenovelas, más de 16 telenovelas, más de 15 películas, más series, más... Bueno, si sigo hablando, sé que tiene faceta también como conferencista. Has dado pláticas, has estado en muchos eventos. Le doy la bienvenida a Ludica Paleta y le aplaudimos fuerte aquí en Cabina porque somos tus fans, hombre, lo sabes, Ludica. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. También bienvenido a un primerísimo actor, no agraviando a Ludica, Osvaldo Benavides. También más de 15 películas, 22 telenovelas, series y ahora en su faceta de productor con Noche de Bodas. Bienvenido, Osvaldo, también. Gracias. Y también a Cláudas, ya que estamos en aplaudidor. Nunca tenemos gente en el estudio y mire, y ahora sí. Estamos en casa llena. Casa llena. Noche de Bodas. ¿Mito o realidad que son más de 10 años planeando esto? Son más de 10 años desde que dijimos, vamos a hacer una película mexicana comercial, o sea, muy accesible, muy divertida, pero que además tenga propuesta y sea original. Eso sucedió hace más, casi 12 años, por ahí de 12 años, y siempre fuimos Ludica y yo los que queríamos estar en este proyecto, en esta historia de amor, porque sabemos de la química que hay entre nosotros y la disfrutamos tanto aquí en Cortito que nos gusta compartirla. Osvaldo, ¿y siempre pensaste en que ella era la actriz? Siempre. ¿Nunca hubo una segunda por si ella no quería? Nunca, jamás. Y ella tampoco me iba a dejar hacerlo con nadie más. Claro que no. A ver, ¿cómo nació el proyecto? ¿Nació juntos? Pues ya, ya ni me acuerdo tú, pero, pero, a ver, nuestra amistad es de muchísimos años. Nos conocemos desde que éramos niños y tenemos una relación bastante cercana y en algún momento platicando de, oye, pero te gustaría algún día producir, dirigir, escribir algo, sí hay que levantar nuestros propios proyectos, pues hagamos un proyecto juntos. ¿Qué hacemos? Pues una comedia romántica que nos encanta, órale, va. Y entonces Osvaldo empezó a escribir, empezó a escribir argumentos de las posibles cosas de las que se podía tratar. Y así, un proyecto tomó muchos años. Hace 12 se empezó a concebir la idea, pero bueno, a partir de eso surgieron muchas cosas. Primero no la iba a escribir él, nada más la idea, y después sí, entró al guión, y luego no la iba a dirigir él, y luego terminó decidiendo que sí la quería dirigir, y luego no teníamos el financiamiento para levantar la película, y después sí, y después tiempo, y después así. Y fueron pasando 12 años hasta que estamos aquí, ya con la película hecha, ya con nuestro bebé recién nacido, que ayer tuvimos nuestras dos primeras funciones en un cine en Monterrey. Estamos muy felices porque la gente reaccionó increíble, y la gozaron, se divirtieron, los saludamos, y pues ya, ya nació. Ya nació el bebé. Ya nació. Oye, si es un parto doloroso hacer una película, porque una cosa es que te contraten como actriz, que te contraten a ti como actor, pero que estés en producción, en dirección, en guión, es más, fue más difícil el proceso. Es mucho más complejo. Sí, y sin duda hay momentos, es más largo, requiere de muchas más horas, te involucras en todos los, yo estoy metido en todos los procesos, en todo, además, pues, pues, la idea es tan como viene de mí, es muy, son mucho mis inquietudes, entonces siento que si no estoy en todo, también soy un poco un control freak, entonces tengo que supervisar y ganas de aprender, además. No se sufre. Sí, pero también hay que saber cuándo soltar, y hay que saber que uno está aprendiendo, y hay que ser muy agradecido, tener mucha gratitud de todo lo que tanta gente pone para una idea. Yo, de niño, yo jugaba, antes de ser actor, jugaba a dirigir mis películas, y ponía a mis amiguitos a actuar, y tenía mi camarita, y eso hacía, las escribía, las dirigía, las actuaba, las posproducía, y ahora me toca hacer lo mismo, ya lo hice con esta película, pero con gente profesional que se dedica a esto, incluido yo, que llevamos ya muchos años de carrera, entonces la película está hecha desde ese lado, desde el lado de compartir con la gente querida y hacer algo que me interesa, nada más que hecha con mucho talento y muchos años de experiencia entre todos los que conformamos el equipo. Desde niño querías ser actor, desde niño soñaste ser productor, director y demás. ¿Tú también lo indicas? Siempre hice ser actriz, lo demás no lo sé. Producir siempre me ha llamado la atención por la simple razón de poder levantar uno de sus proyectos y no estar esperando a entrar en este proyecto y no estar esperando si te dicen si te quedaste o no, si es para ti el personaje o no, y porque uno está más en control de todo y por las ganas de contar historias. ¿Cómo manejas los no? Porque de repente en este programa tratamos muchos temas de autoayuda, de motivación y gracias a Dios, un programa internacional. Ustedes han recibido nos en sus vidas. Muchos. Todo el tiempo. Porque los vemos como primerísima actriz que dice, ¿Quién le va a decir no en un casting a Ludica Paled? ¿Quién le va a decir a Osvaldo Benavides un no? ¿Cuántos? No podemos decir números. Muchas veces dijiste Ludica, has recibido la palabra no. Sí, no solo después del casting. Muchas veces no llegas al casting. Muchas veces quieres un casting para que te vean en ese proyecto y no hay puerta. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo manejas el no? O sea, la frustración, pues a lo largo de los años creo que yo así he aprendido a que hay muchos sí, pero probablemente hay más nos y que hay que lidiar con eso. Y es una de las cosas que viene con esta carrera, con todas, pero con estas fuerte porque está tu ego de por medio y luego a veces no está en tu control y luego no entiendes y luego no te dan una respuesta y luego ni siquiera estás contemplado para un personaje cuando tú dices, es que yo sé que lo podría hacer, yo quiero hacer ese proyecto. Entonces, bueno, yo creo que volviendo al cómo es viendo lo que sí hay y valorando lo que sí hay y viendo los sí en lugar de enfocarse en los no. ¿Y Osvaldo? Es que ahí está, la respuesta es muy buena. Hay que aprender a ver lo que sí tenemos todos porque es la única manera de valorar la vida porque si te fijas en lo que no hay nunca va a haber suficiente, nunca, nunca es suficiente. Entonces, hay que construir con lo que sí tenemos y en nuestra carrera que es más las veces que te toca recibirnos o manejar el rechazo, es de todos los días. Inclusive, como para ponerlo en perspectiva, tú tienes a Del Toro y tienes a Cuarón en Hollywood y ellos también para hacer sus películas se las ven color de hormiga. O sea, es no, no es, no es fácil. A todos nos toca nuestra pelea en la carrera, en lo personal. Entonces, pues es nada más saber por qué haces las cosas, por qué estás aquí, por qué lo haces y ser lo más sincero que puedas para llegar hasta el final porque si te estás mintiendo o te estás haciendo tonto, tonta, que es lo que hacen los personajes en la película, luego no, no llegas, no llegas o la vida te enseña las lecciones en el peor momento, llámese en tu noche de bodas como en la película. Noche de bodas que vamos a platicar un momentito más sobre eso. Déjenme nada más mandar una pausa rápidamente platicando con Ludica Paleta Osvaldo Benavides hoy en El Placer de Vivir. No te vayas. Esto se está poniendo bueno. Preguntas matonas después de esta pausa. Para los días buenos o para los días no tan buenos lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Por cierto, ya bastante tardecito estoy platicando con Osvaldo Benavides y Ludica Paleta porque estrenan su película Noche de Bodas. La regla 801010 dice que al 80% de la gente bajo condiciones normales les vamos a agradar. Condiciones normales es no les hago daño, hago el bien, hago mi trabajo con amor, trabajo con mis colegas, con mis compañeros de trabajo. Al 80% le caes bien, al 10% le eres indiferente. ¿Cómo es Osvaldo? ¿Es bueno? No. ¿Es malo? No. X. Ese 10% de gente que ni te aplaude ni te hate ni te avienta hate pero el otro 10 van a criticar lo que hagas. Lo haces bien, lo hagas mal. Van a criticar lo que hiciste, lo hiciste bien, lo hiciste mal. ¿Cómo manejan ustedes el hate? ¿Cómo manejan cuando llegan a tenerlo porque la verdad es que ustedes no son personas polémicas? ¿Cómo lo manejan cuando lo llegan a tenerlo? Porque mucha gente sufre por eso, la verdad es que hay mucha gente sufriendo. Es que ahora que dijiste los porcentajes, pues yo no tengo idea de porcentajes, yo me hubiera imaginado que el hate es mucho más grande, pero creo que hay que manejar, o sea, hay que aprender a ver la adulación y el hate igual. o sea, no te puedes creer ni el que eres tan maravilloso ni el que eres tan horrible porque todo es relativo y en realidad no importa. si tú sabes quién eres y tú sabes si tú conoces lo que estás haciendo, no tendrías por qué dejarte influir ni por lo bueno ni por lo malo, no sé si se entiende, pero pero en realidad es que la opinión de la gente es tan tan de ellos que qué bonito escuchar que el 80% es de agradar porque yo sí creo que la gente reparte de lo que le sobra y y últimamente repite esa frase matona reparte de lo que le sobra o sea, la gente no lo que tiene bueno, sí, pero más de lo que le sobra más de lo que tiene lo que le sobra lo que lo que lo que le abunda de lo que está lleno y y si estás lleno de odio de inconformidad de frustración de envidia pues qué vas a manifestar y qué vas a ver en los otros porque creo que todos somos un espejo o sea, si si tú hablas bonito si tú sientes bonito si tú ves bonito en la gente si tú ves la vida bonita y sales y los pajaritos cantan probablemente eso es porque así es tu vida y y es igual al contrario entonces desafortunadamente los comentarios negativos pesan mucho porque son los que nos duelen pero yo he aprendido a lo largo de los años muchos años a no hacerles caso a no escuchar esas voces y las buenas tampoco porque también hacen daño hace daño también escuchar es que qué bonita es que eres lo máximo es que qué si está bien pero tampoco te la creas demasiado ubícate cápsula imaginaria ubícate qué qué añadirías a lo que acertadamente dijo Lúdica pues creo que la indiferencia es sobre todo en lo que nosotros hacemos lo que menos buscamos hablando de comunicar de estar frente a una cámara contar historias cuando sucede la indiferencia pues ya no hay nada que hacer al respecto pero ya sea hater o lover o lo que cuando generas una reacción se está logrando la comunicación o sea hay un círculo el círculo de la comunicación donde algo va y algo regresa hay que hay que no clavarse como dice Lúdica en nada en ninguna hay que saber valorar el poder tener un intercambio con 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 el público con la gente y luego también hay que saber irse a casa a estar uno con uno mismo con su gente con su familia y saber qué es trabajo que eres tú dónde estás dónde estás qué importa para ti entonces como dicen el típico dicho este de que pues mientras hablen que hablen si es real si claro por supuesto yo si pongo mi película nuestra película la ponemos y nadie dice nada pues oh problema pero pero si hay unos que dicen ay me encanta y otros que dicen ay la odio pues eso genera curiosidad y la gente quiere entender la gente quiere saber por su propio experiencia de qué están hablando te acuerdas del padre Amaro que fue increíble por todo el rollo que pasó la iglesia católica se manifestó en contra fue el exitazo claro gran publicidad pero yo creo que noche de bodas trae ahí veneno a ver yo quiero usar la palabra no sé si la voy a usar bien es bien es bien la palabra romántica con veneno les parece bien usar ese adjetivo pues esa es la que usa Osvaldo en su descripción en su descripción de la película no te oí no me digas eso latinaste bueno lo que lo que lo que vi para mí es algo venenoso eso porque la gente debería de ver noche de bodas porque esa mezcla de romance es romance con drama romance con aventura pero aquí es veneno es una comedia romántica de enredos con carrilla con veneno porque todos los personajes de la película los importantes los que cuentan una historia son personajes muy fallidos como todos lo somos somos personas que cometemos muchos errores y aquí condensamos los errores en una hora y media de película y los errores de los personajes causan mucha risa ver a los personajes dándose de topes contra la pared o sea imagínate que llevas años planeando tu boda ¿no? y que quieres ver hacia el futuro y ser felices para siempre que es el caso de los personajes de Ludvika y el mío que se van a casar están hechos el uno para el otro pero no han no han puesto atención en su pasado ¿no? de lo que hablábamos como que no tienen claro qué onda con su vida y pues no han puesto en orden sus asuntos del pasado y que sucede que la vida se encarga de ponérselas hasta que se la prendan en el peor momento que es en su noche de bodas trayéndoles apersonándoles a sus ex a ver dice en la vida te vuelve a dar la lección hasta que la aprendas ¿estás de acuerdo? creo que yo te lo oí a ti hace muchos años bueno en alguna entrevista no aprendiste la lección no sé qué había pasado en tu vida que dice pues te vuelven a poner la lección hasta que la aprendas y en esta película ustedes no sé si era el objetivo dar también una lección porque la gente aprende sales te diviertes ves a los personajes pero se aprende porque mientras no soluciones situaciones de tu pasado no empieces una relación y aquí en esta película lo manifiestas de una manera magistral cierra ciclos termina tu bien sana lo que tengas que sanar y luego empieza algo cuánta gente vivirá eso en sus vidas que no sea en el tiempo ni del duelo ni del aprendizaje ni decir en qué rey o en qué equivoque vivimos llenos de estímulos que nos desconcentran de nosotros mismos o sea vivimos para afuera para afuera para afuera estamos estamos aburridos si agarramos el celular para que nos dé dopamina para que para que nos entretenga para sentir algo porque no sabemos estar con nosotros mismos porque no sabemos estar con nuestros pensamientos porque no sabemos estar con nuestros problemas y nuestras cosas de la vida que hay que resolver entonces bebemos comemos agarramos el celular salimos de fiesta estamos con gente entonces realmente sentarte a decir qué me está pasando y por qué me siento así es de las cosas más complicadas que existen en la vida la introspección analizar de nuestra vida me siguen platicando después de esta pausa no te vayas esto es el placer de vivir ahorita volvemos estás escuchando el podcast de por el placer de vivir de veras que interesante plática gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo en el más 5 2 81 28 6 10 170 este programa lo estamos transmitiendo para toda la cadena MBC Radio México para la República Dominicana y para todos los Estados Unidos que espero que muy pronto se estrene también la película ya en los Estados Unidos que la gente se va a divertir de noche de bodas es para eso es como te decía la intención era hacer una película mexicana muy entretenida muy accesible muy fácil de entender y que además estuviera viva que fuera algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y que te la lleves a casa que no sea de esas películas que se valen pero que sales del cine y ya se te olvidó y pasas a lo que sigue la idea de noche de boda es eso que sea una experiencia en el cine y además mencionar que no va para plataformas esta es una película diseñada para vivir un espectáculo cinematográfico dentro de las salas de cine tiene una música increíble hecha por Andrés Sánchez y Demián Galvez que son grandes productores musicales y también tiene el tema de la película lo hizo Quique Rangel de Café Tacuba entonces la película es un espectáculo y no hay como el cine para verlas y oírlas como debe ser y para tener esa experiencia donde a través del entretenimiento tienes un viaje de emociones y situaciones que se te olvida tu misma vida de eso se trata y la peli cabe mencionar que toda la promoción que estamos haciendo y los trailers todo lo que estamos enseñando hemos sido muy cuidadosos para guardar las sorpresas desde el principio de la película hay sorpresas importantes para que el espectador si para no revelar demasiado para que no no es lo que viste en el trailer pues que cuál es el chiste de ver un trailer y decir ah no ya la vi o sea eso no es la película es una invitación y no es predecible a ver exactamente quiero decir que estas de las pocas películas que no son predecibles porque ya lo verán porque tengo el gusto de saber de la película pero no es nada predecible va a terminar en esto se va a caber en esto no es lo que piensan que es no es lo que piensan que es noche de bodas estreno nacional 7 de marzo para toda mi gente en la república mexicana en toda la república donde me están escuchando en plataformas digitales canal de youtube en facebook mi gente univision hay posibilidades de que esto se transmita también en los estados unidos ay ojalá ojalá que sí esa palabra que se dice ojalá decretado y decretemos que va a ser un éxito en méxico que la van a pedir en los estados unidos para nuestra pero bueno sabemos que nos escuchan también en muchos lugares de la frontera y en estados unidos también que tienen cerca la frontera de méxico y pues si se mueren de ganas de verla cruzense está bien cerca cruzense y escojan el cine más cercano donde seguramente estará noche de bodas y veanla excelente recomendación una pregunta bien matona que le quiero formular formulo esta pregunta a la gente que creo que van a dejar un aprendizaje que le diría la ludica paleta de 80 años a la ludica paleta de hoy que le diría a Osvaldo Benavides de 80 años tuyo futuro que te diría vas bien te faltó no te olvides de que le diría a Osvaldo adulto tercera edad la ludica de tercera edad a la ludica de ahorita y a la de niña pues mira no soy adivino entonces no sé lo que le diría a la de 80 años a la de 45 pero sí sé lo que le diría 45 45 tengo con orgullo dilo dilo fuerte así lo digo a mucha honra pero sí sé lo que le diría la mujer de hoy a la niña de hace 20 años y yo creo que es no importa tanto todo va a estar bien nada es tan importante o sea de repente uno se se agobia por cosas que realmente no tienen importancia la vida sigue y uno sigue aquí y uno se agobia demasiado entonces me hubiera gustado saber que no servía de nada preocuparme tanto y agobiarme tanto llegaste a agobiarte tanto uy muchísimo muchísimo por personas o por proyectos por las dos cosas por las dos cosas y por qué van a decir y por qué van a pensar y por y por cosas que realmente no tienen importancia o sea y si a lo largo de los años he aprendido a que eso a que no importa tanto y lo sigo aprendiendo y espero que la de 80 esté plena y y realmente no le importe nada más que vivir su vida con plenitud y con felicidad y como yo la quiera vivir Osvaldo que le dice me gustó la planteamiento de Lúdica de decir el Osvaldo grita a Osvaldo niño que le diría lo mismo que ella pues es que es parecido supongo que el camino en el que estoy es el camino o sea mi camino no es llegar sino mi vida es mi camino y no creo alejarme mucho de lo que vengo aprendiendo desde muy joven y que ahorita tengo más conciencia que estoy haciendo que es estar más en el presente sin tener las las más bien identificar la certeza de que este es el camino este no es otro es este y poderlo transitar con más gracia con más calma con más presencia y la idea es que esto que estoy aprendiendo lo domine un poquito mejor quizás a los 80 años pero no veo no veo ni que el jovenzuelo de x 18 20 30 años estaba mal ni que tuviera que modificar nada simplemente si lo tuviera aquí al lado le diría vas bien relájate vas bien todo está bien y de la misma forma creo que el de 80 me va a estar diciendo lo mismo por las cosas que hoy me preocupan que siguen siendo las mismas babosadas de alguna forma me siguen platicando después de esta pausa no te vayas y recuerda que puedes escucharme en la app de euforia spotify apple podcast o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano acabas de sintonizar por el placer de vivir por cierto ya bastante tardecito estoy platicando con Osvaldo Benavides y Luidica Paleta porque estrenan su película Noche de Bodas están de acuerdo que los actores maduran antes que la gente que nos dedicamos a otra cosa no sé es algo una perspectiva muy personal por tus personajes porque se meten a la vida entran se posesionan de un personaje viven la vida de alguien si maduran más yo siento que no sé si tenga que ver con la madurez pero de cierta manera sí estamos entrenados para sentir más ¿es bueno o es malo? arma de dos filos pero es cierto que cuando no sientes te evades y estamos sobre todo los hombres entrenados a sentir menos porque hay una cancelación de sentir desde que eres niño no llore porque el niño no llora y levántese y hay una cosa de no permitirse sentir pero también la sociedad te pone reglas y te ponen una caja de cómo vas a armar un escándalo aquí cómo te vas a poner a llorar en un lugar repleto gente cómo vas a sentir un ataque de pánico en un supermercado pues que oso como o sea hay una cierta hay ciertas reglas y ciertas medidas que de las que uno no se puede pasar y los actores sí nos damos ese chance porque tenemos un espacio que se llama escenario o un set en donde nos damos voluntariamente ese permiso entonces estamos entrenados a salir de las emociones por eso cuando dicen ¿no te quedaste pegado con el? no, no yo a lo largo de 30 y tantos años que tengo trabajando tengo muy entrenado salir y entrar de una emoción sí, ficticia o sea el día que se murió mi mamá me descontrolé porque porque me costaba trabajo salirme de esa de esa emoción porque era mía pero por lo menos tienes una emoción entrenada y lo que no quiere decir que yo esté actuando cuando entro a un escenario y siento porque sí siento pero pero también sé identificar que esa emoción no me que ese dolor más que esa emoción porque la emoción sí me pertenece que ese dolor no es mío y que lo puedo cambiar y lo puedo transformar en un segundo cuando me salgo de ese de ese escenario entonces no sé si maduramos más pero sí estamos entrenados el actor actor el que de veras se para en un escenario y se da el chance de sentir si estamos más entrenados a sentir nuestras emociones por último si tuvieran un borrador mágico cambiaría ya no te dejé tiempo de contestar es que ya me están marcando allá me están correteando tu staff a ver voy contigo borrador mágico cambiarías el guión de la película de tu vida en algo quitarías algún personaje que digas sí quito sin decir nombres respetando eso pero sí borraría modificaría el guión de mi vida en cierta etapa de mi vida no puedes quitarle escalones a la escalera porque no llegas por más doloroso que hayas ido es parte de mi historia y está bien yo estoy bien con mi historia y con mis errores y mis aprendizajes y mis aciertos estoy tranquilo y agradecido Lúdica igual copy paste no no yo creo que uno está aquí por los las decisiones buenas y malas que ha tomado lo que sí es que creo que hay que aprender de las malas eso sí y si no se te vuelven a poner enfrente es como ya lo habías dicho Lúdica Paleta Osvaldo Benavides Osvaldo Benavides Lúdica Paleta en esta producción cinematográfica que vale la pena verla divertidísima ácida dramática también dramática venenosa noche de bodas pude besar a la exnovia subtítulo puede besar a la exnovia puede besar a la exnovia me encantó la portada puede besar a la exnovia con el güero así enseñando el dedo el dedo es el anillo pero pues yo de lejos pensaba que era otro dedo oye Osvaldo estabas bien bronceado toda la película es así esa es la idea pero no esa es la idea pero no porque la gente invita a la gente aquí a la cámara porque vale la pena porque van a gozarse van a reír dense la oportunidad de invitar a sus amigos de irse en bola a ver la película con su familia con quien quieran a comprarse sus palomitas a sentarse en esa sala de cine que es una experiencia inigualable y gozar gozar vengan la peli está diseñada para que el esfuerzo que hacemos cuando vamos al cine que es salir de la casa invertir en los boletos en las palomitas invitarle el boleto a tu familia la peli está hecha para que cuando hagas todo eso una vez que termines de verla digas esto valió la pena porque a mí eso es lo que me gusta cuando voy al cine que valga la pena y esta película está diseñada con toda la conciencia del esfuerzo que la gente hace para ir al cine no se pierda noche de bodas gracias por venir al placer de vivir muchísimas gracias amigas amigos en la república mexicana estreno nacional 7 de marzo no se la pierdan vigente en los estados unidos por lo pronto que estén cerquita de la frontera y se le ubica cruces vayan no se van a arrepentir y esperemos en dios que muy pronto se estrene también en todos los cines en los estados unidos bendiciones para ustedes un placer gracias por venir a todos a todas gracias así termina el episodio de hoy de por el placer de vivir con tu amigo césar lozano como siempre gracias por escucharnos primero en euforia app y luego en todas las plataformas de podcast y luego en los estados unidos y luego en los estados unidos